Bueno amigos, hoy lo que vamos a ver es cómo poder instalar Arbian en OrangePi 03. El tema es que, bueno, busqué mucha información, en realidad no encontré, por eso quiero hacer este video para explicarles a ustedes cómo es. Bueno, vamos a la página oficial, OrangePi.org, de ahí buscamos el modelo, y vamos a la parte inferior donde dice Third Party Image, y vamos aquí, hacemos clic en descargar. Lo bueno de este sistema, que yo lo probé, y está mejor que Ubuntu, me pareció porque tiene las aplicaciones más actualizadas. Entonces, me gustó más esta versión de Linux. Y bueno, después que hacemos clic acá, nos va a llevar a GitHub. Pues acá está todo escrito en chino, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es, de estas que están acá, de estas imágenes, Yo en mi caso descargué, la versión Debian 12, desde aquí. Luego de descargar la imagen, por completo, nos vamos aquí, a donde dice, lo que es esta parte. Y, vamos a esta parte aquí. Como es la versión de 4GB, vamos a descargar estos dos ficheros. Entonces, lo que yo no recomiendo es descargarlo de aquí, porque a mí me dio problema, ya que cuando me lo hizo la descarga, no me descargó el fichero con el tamaño correspondiente, sino que me descargó tipo un archivo HTML, no me lo descargó correctamente. Entonces, yo hice todo este proceso, y este, y resulta que después me vengo a enterar que estos archivos no tenían el tamaño correspondiente, o tamaño original. Entonces, vamos a esta parte, tenemos que descargar esta parte aquí. Como fue que había hecho yo, no me acuerdo si entré aquí. Ahí va, este. Y acá vemos el peso, 38,2 KB. En vez de presionar aquí, presionamos aquí. En la parte, digamos, a ver si se ve ahí, acá. Descargar. Download file. Ok. Y luego, vamos aquí. Este es el de 4 GB. Descargamos este otro de aquí. Que pesa 632 KB. También procedemos a descargarlo de aquí. Muy bien. Luego, estamos grabando con el celular, por lo tanto es un poco incómodo. Porque en realidad me gusta el micrófono del celular, como grabo, no tengo micrófono. Bien. Bueno, después que descargamos esos dos archivos, vamos a descargarlo aquí. Y este otro, vamos a descargarlo aquí. Esto para la versión de 4 GB, ¿no? Recuerden que este proceso hay que hacerlo desde Linux. Hay que tener una computadora con Linux. Y, obviamente, que tiene que ser con Linux. Bien. Ahora, después que tenemos estos dos archivos, lo que vamos a hacer es un clic derecho aquí. En este caso, como tenemos, estamos usando Linux Mines. Ponernos a la opción de abrir en terminal. Ponemos opening terminal. Esto nos va a abrir una terminal directo en la carpeta, en la ruta descarga, ¿no? Bien. Luego que tenemos eso, lo que vamos a hacer es, a ver si lo puedo agrandar un poco para que ustedes vean. Ahí. Vamos a usar este comando. Sudo Fdisk L. Bien. Aquí. Ponemos pegar. Y. Apretamos. Nos va a pedir la contraseña. Y bueno. En este caso, mi unidad es la... La... En este caso, mi unidad es la... Acá lo que vamos a ver es la unidad donde se va a grabar la... La tarjeta SD. Donde vamos a grabar la imagen. En este caso, SDB. Un ejemplo. Esta no es, pero vamos a poner otro ejemplo. A ver si... Bueno. A ver si... Acá. SDF. No. Esto es un pendrive que yo tengo de 29 GB. SDF. Ya tengan cuidado a elegir la unidad. No vayan a errarle porque... En el caso, aunque ustedes no quieran saber. Usar ese comando. Ustedes van acá. Acá. Por ejemplo. Acá. Ya nos dice... El número. SDK1. SDF1. Ahí ya nos da el... La letra de la unidad. De destino. Recuerde que nosotros abrimos aquí. Donde están los archivos descargados. Abrimos la... La terminal. Luego lo que hay que hacer. Es... Eh... Después que tenemos la imagen. Recuerde que la imagen la descargamos. La descargamos de aquí. De aquí. De aquí. Esa imagen. Hay que... Valena. Echa. Valena. Echa. Linux. Acá lo que le vamos a poner que es un ejecutable. Abrimos. Acá seleccionamos la imagen. Que la imagen. En este caso va a ser esta. Después. Seleccionamos la unidad. SDF. En este caso. Y después. Flash. Flash. Luego que tenemos terminado el proceso. Va a decir un cartel que salió todo ok. Ok. Y. Después. Vamos. A esta parte. Donde era acá. Yo en este caso lo tengo traducido. Pero es esta parte. Es la misma parte acá. Esta parte. Es la misma. Y. Acá. Acá. Sabemos. El número de unidad. En este caso. Es una. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es con este comando. Copiamos todo el comando. Vamos a la terminal. Pegamos el comando. Ahí. 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 Quizá no se ve. Todo el comando ahí. Se me agrandó la pantalla. Un segundo. A ver. No se puede achicar esto. Bueno. Me agrandó. Los tenemos. Ustedes van a ver la ruta. Esta acá. A ver si logro. Seleccionar. Esta ruta. M. N. T. Alcuna. Esta ruta. Hay que modificar. Hay que ir a la parte donde está grabado. La imagen. Y. y esta parte acá se cambia, vamos a la carpeta Boots que está dentro de la imagen grabada y esta ruta la modificamos, realmente es así, no lleva el MNT sino que es Boots, por lo general es así, luego damos enter, después que damos enter va a salir un cartel, en este caso da ROG porque está, el directorio no existe, pero si sale todo ok, esta parte quedaría así, luego lo que hacemos es copiamos todo esto y pegamos aquí, y acá donde está la X, recuerden que iba una F, según la unidad que tengan ustedes. Después que ustedes apretan ahí presiona, lo que va a hacer, le va a salir un cartel que le dice que transfirió 600 y algo de kilobytes y listo. Y ahí ya queda pronta la imagen para correr en el Orange Pi. otra cosa tengan en cuenta es que no actualicen cuando ustedes entren al sistema, no hagan un sudo apt-upgrade porque yo por ejemplo actualicé el sistema y lo que sucedió fue que luego no me arrancó, por lo tanto me quedo como sin video, por lo tanto yo no recomiendo actualizar todavía el sistema porque se ve que no, una vez que se actualiza no arranca. Si ustedes quieren probar, arríguen y actualicenlo, pero a mi no me funcionó, entonces tuve que hacer todo el procedimiento nuevo, porque no me funcionó y por lo que le digo no actualicé el sistema. Y bueno, esto sería todo y espero que le funcione. El procedimiento no es difícil, sino hay que tener un poco de precaución acá en la ruta, acá en la ruta esa. Y la otra precaución que tienen que acordarse es que ejecuten la terminal donde tienen los archivos descargados. Ok, bueno, esto sería todo. Y bueno, cualquier cosa o cualquier duda me dejan en los comentarios y disfruten de este sistema operativo que anda muy bien. No olviden suscribirse.